Y viene la muerte de mi abuelo Ay, 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 tomando trago Y viene la muerte de mi abuelo Mi compadre se murió Que tanto tomar Puro Oye mi compadre Ya se ha muerto mi abuelo Ya se ha muerto mi abuelo Ay 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 Tomando masato Ay 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 Tomando masato Ay 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 Y le lola, y le lola, y le lola Ataca, Benito, sacuete, hazlo con sentimientos Y ahora no la vuelo, pobrecito de tanto, bailar cumbia murió Y tomaba mucho más alto, mi compadre, pobre Y tomaba mucho más alto, mi compadre, pobrecito de tanto, bailar cumbia murió Ya se ha muerto mi abuelo, ay, ay, ay Comiendo suri, ay, ay, ay Comiendo suri, ay, ay, ay Y le lola, 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 y le lola Gracias por ver el video.